Marcha, marcha, el baño detrás de su marcha Mierda, mierda, el baño detrás de su pierda Juerga, cuerga, el baño detrás de su juerga Ahora sí que estoy a gusto, ahora sí que estoy a gusto Que estoy cantando y bailando con personas de mi gusto Ahora sí que estoy a gusto, ahora sí que estoy a gusto Que tú me la meneabas, que tú me la meneabas La ceniza del bracero pa' que yo me calentara La ceniza del bracero pa' que yo me calentara Ese culo, ese culo, me parece tomate mauro Esa cura, esa cura, me parece cebolla maura Hay arcura de mi pueblo Se la ha roto la sotana Si quiere que se la coja Escucha usted, vecina Y no A mí no me da la gana Dame ya mil euros No me da la gana La cogí del brazo La tiré en la cajama Ay, qué rica está tu gamba Ay, yo mío Vamos a andar Ay, qué rica está tu gamba Ay, yo mío Dame caña No te cabe nada, canija No te cabe nada, canija Ay, yo Juan Manuel Ay, yo Juan Manuel Dale caña otra vez Otra vez En una plaza de toro Una extranjera me preguntó Monsieur ¿Por qué tiene el torreador un bulto gordo en el patalón? Ay, la marca para la guía Y yo le dije, señora Por el tamaño bien se deduce Que deben de ser las pilas Para encender el traje de luces Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guarda pa' cuando no hay Soy andaluz de Espartina De Sevilla Casina Y canto este villancito El reggaetón pa' bailar El niño Jesús y la vieja Baila ya mi reggaetón Y San José hace compás Ahí tocándole el cajón También lo baila el cachorro Y la vieja en Macarena Y el quito del gran poder El payo quita las penas El abuelo deja eso Y la virgen del rocío Barruquito y los morancos Y los ecos del rocío Niña Pastor y Rosario A las que hay José Merced Amaral y los del río Doña Leticia y el rey A la orden La Cibeles De Barcelona La Rambla Y de Madrid La Cibeles De Sevilla Su Giralda También Me gusta Granal Y los jardines De su alambra Señor doctor Señor doctor Me pica mucho el pecho Míremelo Míremelo Porque me pica Lígamelo Dice que tienes Veinte años Y no sabes Del amor Lo que a ti te hace falta Lo que a ti te hace falta Es que te hagan un favor Ahora sí que estoy a gusto Ahora sí que estoy a gusto Estoy cantando y bailando Con personas de mi gusto Ahora sí que estoy a gusto Ahora sí que estoy a gusto ¿Dónde viene? De Bollullo Todo pa' ti Todo pa' ti Que esto es tuyo ¿Dónde viene? De Logroño Todo pa' ti Todo pa' ti Todo pa' ti ¡Panigoño! Tengo unas amigas Que le encantan las fotitos Se ponen en el espejo Enseñando el culito Lo ponen en el twenty Y no me dan ni cuenti Tengo unas amigas Que cogen la barriga Y sacan el culo a pasear Y España entera Aplaudirá Ja, ja ¿Cómo está el patio, primo? Dale otra vez Pallo Juan Manuel Marcha, marcha El payo acabó su marcha Fiesta, fiesta El payo acabó su fiesta Juerga, juerga Y aquí se acabó la juerga ¡Adiós!